Pues una vez más nos hemos acercado hasta las instalaciones de Motoland Aragón. ¿El motivo? Porque los circuitos de tierra, más concretamente el circuito de autocross de la ciudad del motor, va a ser escenario este fin de semana, concretamente mañana sábado, a partir de las 3 de la tarde, de una nueva prueba de la Copa Aragonesa de Duatrón. Se celebra aquí la décima edición de Duatrón Cross, ciudad de Alcañiz. Los duatletas en este caso van a tener que disputar este evento deportivo sobre 3 segmentos. Un primer segmento de carrera a pie de 5,5 km de longitud, un segundo segmento de BTT, en este caso, con una longitud de 20 km y un tercer segmento también de carrera a pie de 2,7 km. Así pues, sábado 3 de la tarde, la cita del Duatrón Cross aquí en Motoland Aragón, en el circuito de autocross. Duatrón Cross es el principal evento deportivo que tenemos este fin de semana aquí en el Bajo Aragón, este primer fin de semana del mes de noviembre, pero por supuesto sigue las competiciones federales. Vamos a destacar tres partidos de fútbol, los que se van a jugar en Caspe, en Alcañiz y en Andorra. Los casporinos recibirán en Los Rosales al conjunto de Liyueca, recordamos, de la tercera división. Mientras que la regional preferente en su grupo segundo, en Alcañiz, en la Ciudad Deportiva Santa María, recibirá el domingo por la tarde al Épila y en Andorra, en el Juan Antonio Vendeiza, también recibirá, en este caso, como rival al equipo de Catayuz. Eso en cuanto a fútbol se refiere. También vamos a destacar un par de partidos de fútbol sala, porque son dos derbis comarcales. En la tercera división tenemos el Caspe Fabra, que se disputará en el pabellón municipal Manuel Barriendos, de la Ciudad del Compromiso, y por otra parte, en Alcañiz, también tendremos fútbol sala, en este caso, otro derbi de esa categoría, entre el Alcañiz, el equipo local, que recibirá al Más de las Matas. Esto es todo en cuanto a deportes se refiere para este fin de semana. ¡Que lo disfruten!